Daniel Infante, conocido por todos. Daniel Infante es trabajador de Tromerca, estudiante de administración de la Universidad de Los Andes. Recibió un impacto de bala en el cráneo. Daniel Infante está en una situación muy crítica. Está siendo atendido en este momento en el Hospital Universitario de Los Andes. Yalesca Hernández es un trabajador del Ministerio de la Defensa. Estaba cumpliendo labores en Fundemer, en la Gobernación del Estado. Y fue impactada en el pecho con una bala que, bueno, estaban disparando desde allí, desde esos sectores. Sulbarán Jesús Leonardo, conocidos por todos. Lamentablemente falleció prácticamente ahí mismo en el sitio. Y fue impactado a nivel del cuello. Nosotros desde aquí le damos toda nuestra solidaridad y nuestro sentido pésame a sus familiares. Tenemos que dar una lamentable noticia. Hoy a las tres, aproximadamente a las tres de la madrugada, el ciudadano Luis Alberto Márquez, conocido todos como Tomatico, con cariño que le decíamos acá, trabajador de la Universidad de Los Andes. Y fue asesinado también allí, un impacto de bala en la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!